Haber dejado conectada una cocina eléctrica le costó caro a una familia de la Comunidad del Salto en el municipio de San Rafael del Sur. Debido al deterioro de los conductores eléctricos se produjo un cortocircuito que trascendió una combustión total. Las llamas arrasaron con la vivienda y los enseres, ocasionando grandes pérdidas económicas. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas que lamentar. Vecinos en coordinación con miembros de la Delegación Municipal de Bomberos lograron apagar las llamas. Para Crónica TN8, Helen Suárez. Crónica TN8